Les dejo la palabra agradeciendo su participación y para hablarnos de esta tan querida Núria Pompeya. Muchísimas gracias Vivian, gracias por esa presentación, gracias también por haber permitido que se organice esta jornada tan bonita, tan enriquecedora, que se inscribe dentro también de una quincena que tiene muy buena pinta. En cuanto al tema que nos trae hoy aquí, Núria Pompeya, sus inconfundibles personajes se pobraron los folletos, carteles, páginas de periódicos en los años 60. Es una obra sin duda rica, abundante y plural. A caballo entre el dibujo de prensa, el cómic, que publicó cinco álbumes, la ilustración de carteles, los folletos, obras de terceros también, ha ilustrado muchos libros publicados en ese periodo y lo que a menudo se olvida es que Núria Pompeya también se ha dedicado a la escritura, escritura de crónicas, especialmente en la revista Por Favor, también en La Vanguardia, y escritura de ficción, ya que ha publicado dos libros de cuentos y una novela. Por otra parte, también ha sido redactora jefa de dos revistas, de Por Favor y de Saber, revista cultural catalana, ya que Núria Pompeya siempre ha sido una ferviente promotora de la cultura y de la identidad catalana. En el ámbito político ha tenido también una participación, una afiliación en el Partido Socialista de Cataluña antes de la muerte de Franco, luego participó en la campaña electoral de 1977, ha tenido otra faceta, otra como directora de la Casa Cultural Elisalde, el sector cultural de Barcelona, a partir del 78, y también ha sido presentadora y guionista de un programa de televisión en la televisión catalana, en principios de los 90, un programa llamado Cuartrescent. En el año 2000 ha recibido un primer reconocimiento, un primer premio por su trabajo, la medalla de oro de la ciudad de Barcelona. En 2007 recibió la Cruz de San Jordi y en 2013 el premio de la Asociación de Mujeres Autoras de Cómics. A pesar de estos premios, podemos hablar, cuando consideramos el reconocimiento que ha tenido, de un periodo de relativamente olvido o eclipsis de su labor como ilustradora del feminismo. Esto se está cambiando muy rápido y en particular gracias a la acción Voluntarismo de Marica. En los últimos años, y eso lo hablaremos al final, una recuperación de su obra, un reconocimiento de su figura, de la dimensión pionera, de su trabajo, pero muchas de las facetas que he evocado todavía siguen poco conocidas y poco reconocidas. Entonces, vamos a empezar bien hablando del trabajo, que es el más conocido, que es el de Margarases, que va a publicar en 1967. Hay que decir que en los años 60, en los años 60, ya empiezan a aparecer en Cataluña ciertas mujeres que se van a empezar a interesar por la situación de las mujeres. Estoy pensando sobre todo a la cantalana y escritora María Aurelia Capmanis, que publica la Dona Cataluña en el 66, también Lidia Falcón, que va a publicar al final de los años 60 también un libro sobre la situación de las mujeres en la sociedad, o en 1970, Feminismo Ibérico entre Capmanis y la escritora Carmen Alcalde. Entonces, vemos cómo al final de los años 60 empiezan a aparecer también otro tipo de periodistas, como Maruja Torres, Soledad Balaguer, la propia Carmen Alcalde, que empiezan a interrogarse y a cuestionar el rol de las mujeres en el franquismo. Pensamos que Nuria Pompeya forma parte de esta pionera en esta construcción de un pensamiento feminista que va a salir con fuerza a la luz tras la muerte del dictador. En ese sentido, por eso consideramos que Nuria Pompeya es pionera, pero pionera en dos sentidos. Por una parte, porque es una de las raras historietistas femeninas y feministas que va a entrar en el mundo del cómic en los años 60 y 70, y por otra parte, porque es una pionera en el propio pensamiento feminista, como digo, y va a ayudar a que este movimiento feminista en el pensamiento vaya madurando y vaya enriqueciéndose. Por eso, queremos un poco mostrar esta figura que es pionera en estos dos campos. Ah, bueno, sí, y entonces queríamos dar unas pinceladas también sobre su biografía. Nace en Barcelona en el año 31, justo cuando empieza la Segunda República. Va a nacer en una familia bastante tradicional, muy católica, y de hecho su padre no le va a permitir estudiar bellas artes, que es lo que ella quería hacer, ni tampoco ir a la universidad, porque eso no era cosa para mujeres, y entonces va a estudiar en la Escuela Masana, y a los 16 años va a conocer al que será su pareja durante mucho tiempo, que es el intelectual Salvador Pániker, que es de la madre catalana y de padre Hidro. Se casan cuando tienen 20 años, muy jóvenes los dos, y con 21 años Nuria Pompeya va a ser madre de su primer hijo, va a tener seis hijos durante entonces, durante los años 50, y parte de los 60 Nuria Pompeya se va a consacrar claramente a su función como madre, pero este matrimonio con Salvador Pániker va a ser muy importante también para su desarrollo y también para meterse en todos los tiempos intelectuales, y juntos van a fundar la editorial Kairos, que va a publicar alguna de las obras de Nuria Pompeya. Sí, vamos a ver, hablando de esa obra temprana, nos vamos a centrar en los primeros libros, que realmente podemos ahí inscribir su trayectoria dentro de toda la genealogía feminista, y nos parece muy importante destacar ese aspecto. Entonces, como lo ha dicho Claudia, entre 1953 y 1963, en 10 años, Nuria Pompeya va a tener seis hijos, de los cuales uno muere a los pocos días de nacer, con lo cual cría cinco hijos. En 1967, cuando el más joven tiene unos cuatro años, ella tiene 36 años, y es el momento en el que ella vuelve al dibujo. Esta primera fase creativa está marcada por un álbum que tenéis aquí, que es Maternasis, y después de la publicación de Maternasis, se abre un periodo como colaboradora de prensa, primero en La Vanguardia, donde publica dibujos de moda, y luego, más allá, en la prensa, como Triunfo, el semanario Triunfo, el famoso semanario, que me imagino que muchos aquí conocéis. A partir de ese momento, ya desde el principio, vemos que los dibujos de Nuria Pompeya se organizan en torno a dos temáticas que van a ser absolutamente centrales en toda su obra gráfica. Por una parte, la reflexión sobre la identidad femenina, las discriminaciones que sufren las mujeres, la sociedad patriarcal, y por otra parte, la sátira social. Vamos a ver, tenemos aquí unas imágenes que vienen del álbum de Maternasis, que luego lo podemos circular si algunos lo quieren ojear, y vemos que ya desde el comienzo, la obra de Nuria Pompeya tiene una identidad visual muy marcada. Vamos a ver que también hay rupturas de estilo importantes en su trabajo, pero lo que es muy llamativo de ese periodo es la ausencia total de diálogos que expliquen los dibujos, es que realmente el dibujo se sostiene por sí mismo. Entonces, ese primer álbum se publicó simultáneamente en Francia y en España. En España lo publica Kairos, la editorial que Paniker fundó con Pompeya, y en Francia, en la editorial Pierre Tisne, que ya no existe. En Francia, el título es Nueve, no Maternasis. En este libro, ella cuenta el embarazo de una mujer, sigue la misma protagonista durante los nueve meses del embarazo, y evidentemente, el libro se inspira en su propia experiencia de la maternidad. Vemos que tiene muchas particularidades, el libro, el formato, la técnica, la construcción del relato, la ausencia total de personajes que no sean la protagonista, y rompe completamente con los cómics femeninos de los que hemos hablado antes en la mañana. Otra cosa que es muy rompedora por la época, si miráis al final del libro, no quiero hacer spoiler, pero veréis que rompe, de alguna manera, el tabú de la representación del parto, sin romperlo del todo, puesto que son una sucesión de páginas negras. Y en los años 90, van a hacer varias entrevistas a Nuria Pompeya, en una de ellas, Nuria Pompeya le pregunta sobre maternasis, cómo surge la idea, y ella dice que justo el libro de maternasis coincidió con la lectura del segundo sexo de Simone de Beauvoir, y dice, cito sus palabras, que me hizo ver que muchas de las cosas que yo pensaba coincidían con lo que pensaban otras mujeres, y no solo en España, sino en el mundo. Mireia Bofill, que también fue muy amiga de Nuria Pompeya, dice que efectivamente, justo cuando publica maternasis este libro, dialoga con otros libros que están en ese momento, como la Dona Cataluña de María María Cazmanis, o también, en el 68, se publica, se traduce por primera vez al catalán La mística de la feminidad, el libro de Betty Friedan, que lo va a publicar en edición 62, por lo tanto, ella está en ese contexto de cuestionamiento, y luego justo tras, en el mismo momento cuando se publica maternasis, va a ser entrevistada también por primera vez en La Vanguardia, y en Francia también se va a publicar, esto es muy interesante, en el año 67, al poco de publicarse maternasis, en el Express, va a salir una nota hablando del libro de maternasis, mostrándonos el impacto que había causado este libro dentro del movimiento antifranquista intelectual, y hay que decir que esta referencia en el Express sobre el libro de Nuria Pompeya también va a causar un impacto muy grande dentro de la intelectualidad española, catalana, porque Francia era considerada como un modelo, como el país, una referencia cultural. Y en este artículo, en otro artículo, del 71, Manuel Vázquez Montalbán va a señalar cómo Nuria Pompeya era junto con Jorge Semprún la única española que había sido justamente que había tenido un artículo dedicado en las páginas literarias del Express para mostrar un poco la importancia que tenía Nuria Pompeya que tuvo este libro en los años 60. Más tarde, después de maternasis, a partir del 68, justamente, Nuria Pompeya empieza a trabajar en una de las revistas antifranquistas más importantes, Triunfo, y ahí va a dibujar las famosas series de metamorfosis que utiliza estas pequeñas figuras monocromáticas en negro inspiradas de las técnicas de sombras chinescas. Podemos ver, tal vez, alguna inspiración de justamente el retablo que ella estudió en la escuela más sana. En estas metamorfosis, que seguramente también es un homenaje a Kafka, lo que hace Nuria Pompeya es reflexionar también sobre sobre la sociedad de consumo, sobre la alineación, sobre las mujeres y sobre las desigualdades. Vemos que, aparte del tema de la problemática de las mujeres, también Nuria Pompeya las va a insertar, de todo también una reflexión sobre el sistema capitalista. Y algo que queríamos ahora mencionar también es que los hijos que ahora están rescatando y volviendo a reeditar la obra de Nuria Pompeya querían justamente su sueño sería conseguir los originales de Triunfo y publicar justamente un monográfico con todo el trabajo. ¿Qué pasa? Que no han encontrado, por lo visto, no encuentran los originales, se han puesto en contacto con Triunfo y no han desaparecido, pero es uno de los objetivos después de Maternasis publicar de nuevo las metamorfosis. Eso refleja muy bien la dificultad que existe en trabajar en la obra de Nuria Pompeya que fue muy dispersa en muchos órganos de prensa, muchos que ya no existen y eso complica evidentemente mucho el rastreo de las obras. Avanzando, porque ya va pasando el tiempo, vamos a hablar de otra obra que fue su segundo libro publicado, otro álbum, que se titula Y fueron felices comiendo perdices. Este marca lo publica justo en el año 70 y esa primera mitad de los años 70 va a ser un periodo decisivo para Nuria Pompeya, un periodo de efervescencia de su trabajo, ya que en cinco años va a publicar cuatro álbumes, además de sus colaboraciones con distintos periódicos y revistas. Aquí, como lo deja intuir el título, vemos que va a subvertir los códigos tradicionales de la novela de la roce del temeo femenino de forma aún más explícita que en Maternasis y vemos que el libro justo empieza donde terminan normalmente las novelas rosas y los cuentos de Hada. Aquí, Nuria Pompeya aborda las mujeres lo que ella nos muestra son vidas estrechas hechas de renuncia, fracasos sucesivos, pequeños y grandes dramas personales cuya importancia en ningún momento va a ser jerarquizada, lo que permite generar un efecto cómico a pesar de que el texto es extremadamente duro y es una carga muy violenta contra la pareja. El libro también va a llamar la atención, va a tener una recepción bastante en la prensa de la época, en la prensa española por lo menos, va a tener reseñas en diversos medios, La Vanguardia, por ejemplo, el ABC de Sevilla también y lo que es interesante en todo ese primer periodo es que realmente cada vez que Pompeya publica algo siempre está como la figura tutelar de Paniker aparece en los medios, o sea, por ejemplo, el título del artículo de ABC de Sevilla es La mujer de Paniker y sus dibujos. Aparece también en la prensa como Nuria Pompeya y Paniker, o sea, que siempre está en algún lugar aquí la sombra del marido. Donde escapa de esta clasificación es en Triunfo, donde ya era colaboradora desde un par de años y allí dedican un artículo de dos páginas e incluso la introduzcan en este artículo como persona que forma parte de un nuevo tipo de periodismo constructivo, optimista, que habla de la España real y que se escapa del discurso de la España oficial. Entonces, en Triunfo se insiste mucho en la dimensión subversiva del trabajo de la autora. Y en este trabajo lo que es interesante es que por primera vez Nuria Pompeya introduce el texto. Anteriormente, tanto Maternasis como Metamorfosis eran obras mudas donde no había texto y aquí hay textos que van en una voz en off en el que las protagonistas son tres protagonistas, tres mujeres de una misma familia y se van mezclando tres idiomas, catalán, francés y castellanos. Y aquí lo que ella realmente hace es atacar esa idea de la pareja modélica, del matrimonio como el último fin de las mujeres justamente en contra de esa idea del amor román. Eso es otra ilustración de lo que os decía de la sombra de Pániker en la obra Temprano de Nuria Pompeya y aquí el periodista empieza la entrevista diciendo ¿piensas oscurecer el nombre de Salvador Pániker? Aquí estamos, no os voy a leer todo el diálogo pero bueno, se tiene que defender constantemente de que no está, o sea que están en ámbitos diferentes, que no hay pisoteo de su trabajo y también que no está contando su vida con Pániker. Ahora bien, cuando Nuria Pompeya siempre ha rechazado la idea de que la obra era autobiográfica, lo que es muy interesante es que ella hizo sus cómics y Pániker publicó sus memorias y las memorias y entonces en las memorias sobre todo los primeros volúmenes donde habla de su juventud habla extensamente de la relación con Nuria Pompeya y evidentemente coinciden elementos que él cuenta con las tensiones de la pareja con escenas que aparecen en estas obras. y eso nos lleva a hablar de la educación de Parmiras, o sea, tercer álbum que está aquí también, da mucha pena manipularlo, pero lo podemos circular, es un ejemplar bastante y aquí la educación de Parmiras antes de convertirse en libro ha sido una tira cómica en triunfo también, segunda colaboración con Triunfo, pero esta vez una colaboración a cuatro manos puesto que lo hace con Manuel Vázquez Montalban. La educación de Parmiras sale en triunfo entre el año 70 y el año 72 con ese formato que veis ahí, una tira vertical y vemos que luego sale el libro con un formato diferente así, inventando un poco un cuaderno y en ese libro hay una parte inédita que es la primera parte donde ella cuenta la infancia y la adolescencia de Parmiras en triunfo solo se habla de Parmiras como joven adulta entonces el libro enfoca mucho insiste mucho en toda la parte de la educación católica que recibe la transmisión de las normas de género ese objetivo único para las mujeres de encontrar un buen partido y el rol fundamental de la madre y de las religiosas en la transmisión de este objetivo y de esa educación en lo que es la parte de la vida adulta de Parmira que ha sido publicada en triunfo primero vemos que Parmira es una joven tímida que está rodeada por una galería de personajes que le explican constantemente cómo es la vida lo que hay que pensar lo que hay que creer de la política de la cultura de las relaciones de género y vemos a Parmira personaje así como muy tímida abrumada por esos discursos ajenos que no logra encontrar su propia voz y de hecho Parmira también es un personaje mudo va a ser solo de nuevo estoy haciendo spoiler va a ser únicamente en la última viñeta que se publica en triunfo donde vamos a escuchar por primera vez y por única vez la voz de Parmira gritando un no rotundo cuando está en el altar y el cura le pide si quiere casarse lo que es muy interesante es que vemos que Parmira crece como joven en un ambiente de la intelectualidad catalana de izquierda progresista y lo que hacen Popeya y Vázquez Montalbán va a ser insistir en las contradicciones que existen en cuanto al tema del género dentro de ese ámbito por ejemplo vemos que los varones que la rodean que gravitan en torno a ella pues tienen mucha dificultad para liberarse de la educación que ellos han recibido y entonces pueden tener un deseo de cambio muy sincero pero no logran realmente renunciar a los privilegios que la sociedad les otorga como hombres este libro marca realmente una inflexión en el discurso de Nuria Pompeya porque como os visto el personaje consigue desafiar el orden consigue desafiar las imposiciones de género y al final toma las riendas de su vida al final del libro al final de la tira vemos aquí que Palmira desafía la sociedad patriarcal rompe la cadena de transmisión intergeneracional de las normas de género y vemos que en términos generales a partir de la publicación de la educación de Palmira también Nuria Pompeya deja de ser presentada en la prensa como la esposa de Salvador Palmique o sea que ella también logra emanciparse y pasa a ser presentada como colaboradora de triunfo entonces al igual que su personaje eso parece ya ser un sujeto autónomo y queríamos terminar mencionando dos trabajos más que antes al final de la dictadura que son su trabajo en Por Favor en la revista Por Favor de la que también va a ser redactora jefa en el año 77 en Por Favor va a continuar su reflexión sobre el orden de género la situación en la sociedad capitalista y ya claramente un discurso claramente feminista de hecho ya empieza a utilizar el término patriarcado que ya por primera vez aparece ya este término y va a tener por ejemplo este trabajo sobre la cuestión también de la represión sexual como afecta las normas de género y también en Por Favor va a iniciar su carrera como columnista con una columna que luego también va a publicar en La Vanguardia Nosotras Mujeres Objetoras en la que va a analizar la actualidad desde un punto de vista feminista y por último tenemos que mencionar el trabajo de Mujercitas que es un trabajo en el que también recorre la vida de una niña hasta la edad adulta en diferentes capítulos y aquí vemos un poco la frase de Simón de Beauvoir no se nace mujer sino que se hace ella habla de la fábrica como esa idea de la performatividad de como al final el género se construye con la repetición de gestos y vemos claramente que también en este trabajo de nuevo esa implicación entre sociedad capitalista y como la mujer un poco es la víctima de la sociedad de consumo entonces es una reflexión muy interesante en este último álbum en el 75 ya pasando a la conclusión pues decir que eso que si bien Nuria Popeya siempre ha rechazado la idea de que su obra era autobiográfica sí aceptó sí aceptó el calificativo de autobiografía pero no es muy fácil autobiografía colectiva o sea que había realmente una dimensión colectiva en las vivencias que ella narra como mujer y dice también que eso que cuando ella escribe cuando ella dibuja lo hace para que las mujeres se sientan comprendidas se sientan entendidas y dice ojalá si se concientizan leyéndome pues ahí ya maravilloso o sea que hay esa dimensión también que asume de voluntad de generar en quien la lee una reflexión y una problematización sobre experiencias que muchas comparten a lo mejor para ya terminar o sea decir unas palabras sobre la conservación y el legado de Nuria Pompeya que en una jornada como esta nos parece importante pues como he dicho como ya he dejado caer es una obra que está muy fragmentada con lo cual el acceso es a veces difícil y eso complica el estudio y la recuperación de todos los trabajos que ha hecho entre los libros que han circulado no sé si habéis visto la diferencia podemos jugar al juego de las diferencias pero esta es la edición original y esta es la reedición que se hizo en el año 2022 idéntica en Kairos Kairos que es ahora gestionada por los hijos o sea hicieron un trabajo muy impresionante para recrear papeles que ya no existen y la verdad que es muy difícil distinguir el original de la reedición pero fuera de esto pues como hemos dicho por ahora ninguno de sus otros trabajos se encuentra disponible están todos agotados desde hace mucho tiempo estos son rastro mercadillos y suerte y evidentemente eso dificulta también el acceso a las nuevas generaciones y bueno y lo peor evidentemente es todo lo que tiene que ver con los dibujos de prensa o sea no tenemos Nuria Pompeya los hijos nos dijeron cuando después de su muerte que habían tirado algunos papeles sin importancia sabemos también que ella tiraba muchos documentos que no le gustaba ocupar la casa ocupar el espacio con archivos así que a lo largo de su vida destruyó muchas cosas y claro los hijos nos explicaron que le gusta mucho el diseño escandinavo efectivamente así como tener la casa con muy pocas muy pocas cositas pero evidentemente esto no nos facilita el trabajo a los investigadores y a las investigadoras porque no hay rastro ni de contratos ni de correos ni de que nos permitiesen confirmar las colaboraciones saber cuánto cobraba por ejemplo por ellas cuántos medios estuvo colaborando y durante cuánto tiempo la lista de medios más o menos la tenemos creemos bastante completita pero no sabemos si ha sido en algunos casos como por ejemplo en Araquiri sabemos que tuvo una publicación puntual y en otros medios ha sido colaboraciones así como seguidas durante meses o años y eso hace el trabajo bastante difícil eso para nosotros de hecho podemos ser un poco paralelo entre como Nuria Pompeya decidió eliminar documentos y sus dibujos que son siempre así como donde casi no aparece nada donde los personajes apenas están esbozados para nosotros hay un paralelo allí y también sospechamos pero evidentemente no la pudimos entrevistar sospechamos que también le cuesta a lo mejor sentirse legítima como el dibujante sentirse legítima como para donar archivos considerar que lo que estaba haciendo era realmente importante y que merecía ser conservado y transmitido para un estudio futuro Bueno y terminar que está cambiando por suerte en los últimos años gracias también a Marika por supuesto a su esfuerzo la situación está cambiando sabemos que bueno que el Museo Nacional de Arte de Cataluña ha adquirido recientemente los originales de Maternasi se organizó una exposición con los originales también y con otras artistas la Biblioteca Nacional de Cataluña también ha adquirido recientemente originales de Nuria Pompeya se acaba de reeditar Maternasi los hijos que reeditan metamorfosis por lo tanto vemos que realmente en los últimos años hay un cambio y también lo notamos en las exposiciones que hay sobre Nuria Pompeya desde la primera que organizó Pepe Galvez Sola de la Viñeta hasta la última que ha habido este año Nuria Pompeya ayer hoy siempre y también lo que vemos es como las jóvenes autoras de cómic también están cada vez más rescatando su figura y sintiéndose también como herederas de ella y aquí por ejemplo tenemos la dibujante Carla Berrocal que ve la obra de Nuria Pompeya al despertar de la conciencia feminista española la inteligencia la crítica mordaz y la experiencia plástica y ella establece una genealogía entre su generación y la de Nuria Pompeya por lo tanto vemos que aunque queda mucho por hacer hay una nueva generación de jóvenes escritoras dispuestas a rescatar su legado muchas gracias gracias